y qué onda mi gente saludos bueno aprovechando la cuarentena pues nos pusimos a descargar el adobe illustrator y estamos este haciendo ahí nuestros primeros pasos en el programa la verdad me está gustando mucho mucho más que el corel es mucho más fácil a pesar de que pudiera parecer que es más complicado porque tiene más herramientas y todo eso pero para los serigrafistas siento yo que si iba a ser de más utilidad y ahorita van a ver por qué este si siguen estos pasos se van a dar cuenta que pueden vectorizar una imagen no importa que no esté en buena calidad van a tener un resultado bastante aceptable y van a poder hacer la separación en menos de que les digo cinco minutos y son cuatro colores o seis minutos cinco o seis minutos más o menos se van a tardar yo no soy especialista en esto no les digo yo apenas tengo dos días manejando el programa pero está muy fácil bueno les voy a hacer ahorita dos ejercicios de cómo cómo separar en con el vectorizado automático o la herramienta calco ahorita van a ver cuál es y pues van a ver qué rápido es y el resultado que se obtiene bueno vamos a empezar vamos a crear ya estamos aquí en la en la pantalla de inicio vamos a crear un nuevo documento y lo vamos a poner en tamaño tabloide que aquí ya lo tengo configurado si no pues aquí le pueden dar ustedes pulgadas ya le ponen el tamaño y todo eso no tamaño tabloide le vamos a crear ok ya se nos creó el documento nos vamos a la carpeta donde tenemos la imagen yo voy a hacer esta entonces así tal cual con el clic sostenido la arrastramos y la colocamos sobre el documento aquí nos dice está pegando contenido copiado de un documento con un perfil de color distinto ok le vamos a poner que no importa que no lo convierta le vamos a dar ok con alt presionado y la rueda del mouse le vamos a dar hacia atrás para alejarnos y con el shift y con el clic sostenido de una esquina vamos a escalar y colocar la imagen así como lo hacen en photoshop la verdad es bastante es igual es igual mucho de los de los comandos ok nos acercamos y aquí es donde ya vamos a hacer el vectorizado si se fijan la imagen está pues si está de buena calidad pero pues está pixeleada y ahorita van a ver el resultado que que obtenemos bueno vamos a darle en esta flecha que dice herramienta selección directa o con presionando la tecla a desde el desde el teclado y ya que tengamos esta seleccionada se nos va a abrir este menú le vamos a dar aquí en calco de imagen aquí en calco de imagen tenemos diferentes opciones por defecto foto de alta calidad foto de baja fidelidad 3 colores 6 colores 16 colores sombra gris logotipo gráfico con bosquejo siluetas gráfico de líneas dibujo técnico yo les recomiendo que ahorita tiempo es lo que nos sobra que vayan a ir picándole más o menos para que vayan viendo cuáles son los resultados que obtienen esta por ejemplo no lo voy a hacer no la voy a imprimir nada más para hacer el ejercicio pero vamos a suponer que la voy a poner en una playera negra entonces voy a ocupar dos colores nada más el gris y el dorado yo le voy a poner tres colores ok ahí ya quedó listo antes de moverle cualquier cosa ahí con la misma herramienta seleccionada nos vamos a ir a objeto y le vamos a dar expandir en expandir se nos va a abrir esta ventana dice expandir objeto y relleno lo vamos a dejar así las dos seleccionadas si no están seleccionadas selección en las le vamos a dar ok y si se fijan ahí ya nos convirtió todos los vectores como pueden ver pues la verdad si está bastante bastante bien la calidad a lo mejor muchos van a decir eso ya lo sé hace mucho para mí es nuevo yo nunca había usado ilustrador siempre como que le sacaba la vuelta se me hace algo muy complicado y pues la verdad estoy viendo que no ok ya tenemos nuestros vectores vamos a hacer ahora la separación o vamos a preparar ya los positivos para impresión esto se maneja por mesas de trabajo esta es una mesa de trabajo esta que tenemos aquí entonces lo que tenemos que hacer es hacer las mesas de trabajo o copiar las mesas de trabajo de acuerdo al número de colores que vamos a utilizar yo voy a usar dos como les digo es el gris y el dorado el negro no lo vamos a usar entonces le voy a dar a este icono de aquí que dice herramienta mesa de trabajo o presionando mayúsculas shift más o y ya lo van a seleccionar y automáticamente en cuanto le dan clic aquí se nos selecciona la mesa de trabajo ok fíjense bien aquí cómo va a estar el rollo vamos a dar un clic sostenido sobre la mesa de trabajo y si se fijan la podemos mover sin soltar el clic le vamos a dar shift para que nos la ponga a la misma altura de la otra y vamos a presionar alt y nos va a hacer una copia sale entonces ahí tenemos ya una y yo voy a hacer otra igual también ok ahí están las dos sale entonces voy a dejar esta primera para que se vean los colores para así guardar mi archivo y ya después que lo vaya a reimprimir y todo saber qué colores son los que lleva esta es la que voy a usar para el color dorado y esta es la que voy a usar para el color gris ok nos vamos aquí a la derecha donde dice el menú capas y si se fijan nos creó en la capa original nos creó tres sub capas que corresponden a los diseños de cada una de las mesas de trabajo vamos a ir trabajando mesa por mesa entonces esta primera no le vamos a hacer nada en la segunda es la que vamos a trabajar entonces para que no nos afecte lo que vamos a hacer en las otras dos mesas vamos a bloquear aquí la mesa 1 y la mesa 3 que sería esta y esta y vamos a dejar esta nada más y le vamos a dar a esta herramienta que se llama herramienta varita mágica ok seleccionamos la varita mágica no importa que no seleccionemos la capa aquí así en todo en todo en la pantalla le damos aquí al color negro se nos selecciona el color negro le damos suprimir o del y ya lo quitó ok ahí está ya entonces aquí como yo quiero dejar en este el color dorado le voy a dar con la varita mágica sobre el color gris que lo seleccione todo y lo vamos a quitar y ya nos quedó nada más el dorado entonces para sacar el positivo pues tiene que estar en tinta negra no en color negro vamos a dar sobre cualquier parte selecciona automáticamente todo el color y nos vamos aquí a muestras o en su paleta de colores y le vamos a dar color negro y ya quedó lista ok nos vamos a ir con la siguiente vamos a ahora vamos a bloquear la segunda capa para que no se nos modifique y vamos a desbloquear la tercera entonces con la varita mágica vamos a seleccionar todo lo que es dorado y lo vamos a quitar perdón lo negro lo dorado y lo que quede en gris vamos a seleccionarlo y le vamos a dar color negro y ya quedó listo entonces si se fijan si ustedes hacen el ejercicio y lo hacen varias veces van a lograr hacerlo cinco minutos o menos algo que a lo mejor en corel pues igual si se puede hacer pero si noto yo que en el ilustrador es más preciso es más preciso al momento de hacer los trazos automáticos miren aquí pueden ver cómo deja los los vectores mejor hechos y por ejemplo al momento de seleccionar los colores y todo eso es más rápido también ok de aquí pues ya lo podemos mandar a imprimir cuando manden a imprimir pues nada más mandan las hojas de los positivos y esta pues no la mandan o si quieren no la ponen igual ustedes le pueden poner aquí guías le pueden poner aquí están las las herramientas de texto aquí están las herramientas de rectángulos y todo eso para dibujar así como lo hacen en photoshop dibujan unas guías y ya se las pueden poner yo la verdad no no uso guías así lo así lo manejo ok vamos a guardar este bueno lo vamos a cerrar y no lo voy a grabar porque ya lo ya lo tenía hecho no y vamos a vamos a hacer otro rápido para qué para que vean cómo queda igual crear un nuevo documento tamaño tabloide o el tamaño que tengan este ustedes su impresora para su salida positivos y vamos a agarrar ahora vamos a agarrar este del astro boy lo vamos a ajustar al documento presionando shift clic izquierdo sostenido ok ok seleccionamos la herramienta de selección directa nos vamos a calco de imagen y este son yo creo que con la de tres colores va a quedar bien también ya realizó el calco sin moverle nada nos vamos a ir a objeto expandir y ok ya tenemos los vectores listos ahora nos vamos a ir a esta le voy a quitar de una vez desde aquí el recuadro blanco que se generó y le voy a quitar también las letras de aquí de abajo ok ahí está entonces lo que voy a hacer ahora va a ser copiar la mesa de trabajo nos vamos aquí a la herramienta de mesa de trabajo le damos con el clic sostenido arrastramos le damos alt para que se genere una copia le damos alt para generar otra copia y hacemos otra ok nos vamos al menú de capas bloqueamos la primera la tercera y la cuarta y en la segunda agarramos la herramienta de varita mágica y quitamos el primer color y quitamos el segundo color dejamos solo lo que va a ir en blanco seleccionamos y le asignamos el color negro ok nos vamos a la siguiente capa y aquí vamos a dejar el color naranja entonces seleccionamos el negro, el blanco seleccionamos el naranja le asignamos el color negro y listo nos vamos a la tercera capa y aquí vamos a dejar el color negro quitamos naranja quitamos blanco seleccionamos el negro y lo ponemos más negro y listo ya quedó como ven igual hizo un muy buen vectorizado queda muy bien la imagen y así de fácil y rápido podemos sacar los positivos la verdad si me arrepiento de no haberme dado el tiempo antes de de no haberme metido este programa porque me hubiera me hubiera quitado muchos dolores de cabeza o muchas horas de estar ahí sentado vectorizando en corelo tratando de hacer la separación o en photoshop que era lo que yo más más usaba no le voy a seguir moviendo y pues hay cositas que vaya descubriendo ahí se las voy a ir pasando saludos mi gente échele ganas cuídense gracias 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 gracias